Una delegación de la Dirección Noruega de Inmigración viaja a Tanzania con una importante misión, seleccionar a 170 refugiados africanos para darles la oportunidad de comenzar una nueva vida en Noruega. Noruega es uno de los 16 países que gestionan programas de reasentamiento. Con anterioridad a esta visita, ACNUR les había presentado cientos de casos. Ahora es el momento de que los delegados conozcan a los refugiados en persona. Jean-Marie Okoko y su familia han sido informados por ACNUR de que la delegación noruega desea entrevistarse con ellos. Si me aceptan, estaré encantado de irme, en especial por mis hijos que crecen aquí. Me preocupa su futuro. Jean-Marie, defensor de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, y su mujer furaja, Tutsi, llegaron al campo de Lugufu en julio de 2002, huyendo de la masacre de Kisangani. Sus vidas habrían corrido un gran peligro si se hubiesen quedado. Su única opción era dejar el país. La delegación noruega llega después de un viaje de tres horas. Los refugiados están nerviosos, pero ansiosos por reunirse con ellos. El señor Mats y yo somos de la Dirección de Inmigración de Noruega. Estamos aquí para entrevistarle. Por favor, esté tranquilo. ¿Ha tenido usted problemas con las autoridades? Muchas personas necesitan ayuda, pero no hay opciones de reasentamiento para todos. Cada familia se reúne aproximadamente durante una hora con la delegación. Tras las entrevistas, la delegación abandona el campo para tomar su decisión. Pocos días después, los refugiados reciben la respuesta definitiva. Unos son aceptados. Otros, no tan afortunados, tendrán que esperar otra oportunidad. Las autoridades noruegas nos han informado de que su petición de reasentamiento ha sido aceptada. Estamos muy, muy contentos. Nunca imaginábamos que esto pudiera suceder. Les estaremos eternamente agradecidos. Vamos a descubrir una nueva tierra, un nuevo mundo. Estamos muy, muy contentos. Gracias.